Se levanta, no pudo dormir muy bien Es que le va diciendo, cualquier maestro tu inocente Es que a Dios pide, que lo saca de este infierno O que a él que le pide, por el camino correcto Tierra de nadie, así la llama Así se llama con dinero, con la cola se lo paga el fuego Esa es mi tierra, que es Puerto Rico, que es zona del maleante hogar del gatillero Hay que ser buena, pero tiene miedo, sé que salgan de la calle y le maten a su hijo Porque ese día fue acribillado, al estilo de mi gente que se han criado en barrio Que babilloso y que estalante, que ponemos lo que haga cuando tire para adelante Puerto Rico, resta, escuta en los hispanos, con ganas de asombro vestirando a tu hermano Que comentaba, ya se guiaba, ya donde cara que él iba a salvar la compañía Y ahora lo ves y te sorprendes, tu cuerpo está encargado y lleno de boquetes Así es mi tierra, tierra de nadie, hasta el mejor no vuelvo malo, seguí ya de magnate Así que métele, ya si dile, los tiempos socios han cambiado Ven a la muerte, el que no es bien aventurado, no tiene suerte El fin del mundo se completa, ya está por verse Mi prójimo sigue cayendo, luz a la mente, la sangre en las calles corriendo Es evidente, masacre frase de segundo, lleno de rotundo Ya sé que pasa con clientes, y en este mundo Es el que lucha por su orgullo, y muere en vano Y el que mata por lo suyo, hace un hermano Y son las reglas de la vida, ella es de calle Mi gente sigue por el virus, tierra de nadie, tierra de nadie Gente sufriendo, familia están llorando A ella y tu mariante, el gatillo está salando, gatillo Gente sufriendo, familia están llorando Y tu mariante, el gatillo está salando, gatillo De pasándome, mato en la recta sin cansarme, letra de gato El bot de gatillo, se han roto, los tiros salen pa'lante Es innecesario, como lo he visto yo, ni acá hay de diario Como matas por matarme, como te matas por mis comentarios Ten cuidado, hay mucho cuidado cuando te me está comentando No sé bien que te está escuchando, debes de ir la boca cerrando Soy el gaza, el que siempre mata y no le dan matanza Es padrote, cantando en español el cocorota A ver el comienzo, con lo que pienso De esta manera en este mundo, quien controla, quien tiene la fuerza Se levanta, no pudo dormir muy bien Es que, maldiciendo, porque es matroz inocente Es que, ya no lo pide, quien lo saca de este infierno O con él, que le envíe, por el camino correcto, hay directo Oye, mariante, cuida tu espalda, te están velando Que tú desayunas al paso, para llenarte de flotas Oye, mariante, cuida tu espalda, te están velando Que tú desayunas al paso, para llenarte de flotas Ese tito, ahora que te reza Tengo la experiencia, padre, cumplo una condena Fue tú una condena, que no tiene remedio Dale en el presidio, dice que es algo serio Con mi música en la boda, mi mente piensa sola En este pateta el muente, yo no quisiera verte Que estoy solando brinco, se atina a tu corillo No le de ese hueso a nadie, no, no, no Soy de la calle, porque en ella siempre ando Me paso aconsejando a los matones delincuentes La sangre es bien caliente cuando corre por el cuerpo Sentir que estás muriendo es algo bien diferente Así que reza, a ver si tu vida que en mí progresa La lírica es grandeza, la condena es pura lesa Desde antes, cuando empecé con bien y yo de canta Y yo lo sigo, y no lo paro con mi propio estilo Te lo explico, a cantar y a componer yo me dedico También aconsejar como la huelta a Federico Solicito, la gente bien humilla a mi público Que vulva de barrio, de casero o de pueblito Se levanta, los putos dormen muy bien Es que va diciendo, porque maduros inocentes Es que ya Dios pide, que no se callen de invierno O con él que le miren, por el camino correcto, correcto